La ventaja es que es una feria que atrae a toda la industria del país, todos vienen de fuera de la Ciudad de México y ha sido ya reconocida como una expo importante y eso se ve que comparado al año pasado la feria ha crecido en tamaño y en participantes. Estoy seguro que es un evento recomendable, nosotros pudimos convencer a los fabricantes que estamos representando que vinieron de Europa, de Asia, fueron fácilmente convencidos por el éxito que teníamos el año pasado, entonces yo creo que sí, es una recomendación muy válida.